Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Integridad a Prueba. Dos muchachos, a quienes llamaremos Enrique y Jorge, estaban de aprendices en casa de un cerrajero. El maestro acababa de salir y ellos se encontraron solos en el taller. Nuestro maestro, dijo Enrique, se ha olvidado de cerrar con llave su armario. Ven y miremos lo que hay dentro. Yo he visto una carta abierta y la leeremos. No, respondió Jorge, que haya una llave en el armario o que no, es una misma cosa para los que son honrados. Yo no hablo de tocar nada, quiero solamente mirar. Pero, Enrique, querer conocer lo que otro quería guardar para sí, es ser indiscreto. El indiscreto que roba los pensamientos y los secretos es como el ladrón que roba dinero. Los dos roban, cada uno a su manera, y los dos se deshonran. Yo no quiero ser indiscreto. Enrique se ruborizó, comprendiendo que su compañero tenía razón. Si un amigo o conocido nos confía sus bienes, prestándonos su auto o abriéndonos las puertas de su casa, hacemos mal en husmear cajones, gavetas o algo que sea de su entera privacidad. Esto también aplica en la oficina de nuestros jefes. ¿Qué deplorable es que un subalterno acceda a documentos o información privada sin estar autorizado? Fisgonear los correos electrónicos privados o el celular ajeno, aparte de ser un delito porque viola el derecho a la intimidad, es un acto que refleja la poca integridad de quien lo hace. El que es honrado lo es con todo lo que le pertenece al otro, tanto los secretos como el dinero. Nuestra fe debe ir acompañada de buenas acciones. Una persona íntegra es recta cuando la están mirando y cuando está a solas. El íntegro sabe muy bien que aunque el ojo humano no lo observe, Dios sí, porque no hay nada oculto para él. Todos somos tentados a querer saber de los asuntos privados de los demás, pero si nuestro corazón es recto, la integridad hará que actuemos honradamente. Para saber cuán íntegros y honrados somos, examinemos lo que hacemos cuando nadie nos mira. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org Whatsapp, más 57 311 830 4162 Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!